Muchacho baila en la cumbia porque la cumbia emociona Las cumbias en la guerra que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa Marta, la baila en toda la zona Las cumbias en la guerra que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, Rodrigo, ¿por qué no tomas? Las cumbias en la guerra que se bailan suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Cumbia, 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 colombiana Fue pa' aquí, fue pa' aquí Y un salvo grande para la familia Miranda Cumbia, 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 cumbia Baila la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cien laguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa Marta la baila en toda la zona La cumbia cien laguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, Rodrigo, ¿por qué no tomás? La cumbia es cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo